Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a este foro y este taller de la relación México-China, desempeño y propuestas para 2016-2018. En un momento se integrará al secretario general, el doctor Leonardo Lomelí Banegas, y me permito entonces inaugurar el evento y darle la palabra al señor Lin Yi, quien es el ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de la República Popular China. Muchas gracias, señor Lin Yi, por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Estimado señor Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía de UNAM. Estimado señor amigo Dussel, director y director de Sechimex. Muy buenos días, buenos días a todas y a todos. Para mí es un gran honor poder participar en el taller de hoy, titulado La relación México-China, desempeño y propuestas para 2016-2018. Ustedes saben que ayer fue el día 14 de febrero y el día del 44 aniversario de la Fundación de la Fundación de Relaciones Diplomáticas entre China y México. Y también justamente es el día de los enamorados. A mi juicio, hoy celebramos este taller que tiene un significado, tiene un significado, un sentido muy especial, ¿no? Tiene tanto un sentido histórico como un sentido algo romántico. Usted sabe, realmente desde el año 2013, justamente hace tres años, hace tres años, las relaciones entre China y México empezaron, digamos, un proceso de relanzamiento, ¿no? Y este año se estableció la Asociación Estratégica Integral entre China y México durante la Asociación y México durante la Asociación de México durante la Asociación y México durante la Asociación Estratégica de México en junio de 2013. Y desde ahí, apenas tres años, las relaciones entre China y México se han desarrollado con rapidez y de forma integral. en el sentido de integridad, yo creo que, o integralidad, se reflejan plenamente, ¿no? Las, por ejemplo, en los últimos tres años, las, hay entre los dos jefes de Estado, se intercambiaron tres veces visitas de Estado y se encontraron cinco veces en ocasiones internacionales, ¿no? En foros internacionales, en lo políticamente dicho. Y económicamente y comercialmente también tenemos avances destacados, ¿no? Las cooperaciones energéticas, de infraestructura, finanzas, cuarentena, inversiones, educación científica, tecnológica, etcétera, ¿no? Y hemos logrado avances, grandes avances. Y también las empresas chinas están ya empezando a ingresar en México diseñando o colaborando con la parte mexicana de parques industriales. Por ejemplo, está planeado un parque industrial muy importante en Nuevo León. Y también en Guadalajara y otros estados de México, también hay proyectos similares. La cooperación financiera también es un terreno muy importante. El banco ICBC, el banco más importante de China y el mayor del mundo, ha abierto su sucursal el año pasado y a partir de este año para empezar sus trabajos, ¿no? En el terreno de intercambio humano-humano, yo creo que también hay progresos muy importantes. Hace una semana, solamente una semana, el año, el nuevo año chino, no solamente aquí en en Ciudad de México, sino también en algunos otros estados de México. Y vemos este año más participación, más entusiasmo del pueblo mexicano para celebrar junto con el pueblo chino, ¿no? El año lunar. Este año es el año del mono, que significa la inteligencia, la audacia, coraje y persistencia para lograr sus metas, ¿no? Y es un año muy bueno para nosotros. Yo pienso que también muy importante para las relaciones entre China y México. Este año, claro, en el sentido estratégico, también China y México han colaborado estrechamente y coordinado mutuamente en todos los foros regionales e internacionales. Por ejemplo, G20, APEC, la reforma del Consejo de Seguridad de ONU, cambio climático y la agenda de desarrollo sostenido del año 2030 y el foro China-CELAC, etcétera. Para este año también es un año muy importante para las relaciones entre China y México. El septiembre de este año va a celebrar en Hangzhou la cumbre de G20, que México también es miembro y el presidente Peña Nieto ha confirmado su participación en este foro de la gobernanza global. También este año vamos a celebrar la séptima edición de la Comisión Binacional, donde vamos a preparar, proyectar un plan de acción de cinco años, de 2016 a 2020. Otros organismos de diálogo y cooperación, por ejemplo, el grupo de inversión entre China y México, el grupo de empresarios China y México, también están preparando sus agendas para fomentar más las cooperaciones prácticas entre China y México. Este año también es el año del intercambio cultural entre China y América Latina. Y México, como un país muy importante de América Latina, será uno de los que tiene más actividades, intercambios culturales durante todo el año. Bueno, para concluir, yo deseo que este taller pueda ser una vez más una fuente de energía, una fuente de dinamismo para la coordinación entre los dos países, que los expertos, los académicos, los funcionarios de todos los sectores puedan aportar sus sabidurías, sus inteligencias para la cooperación, para los intercambios entre China y México. Así como hoy, para los chinos todavía estamos en fiesta, hoy es el octavo día del año del mono y les deseo a todas y a todos un feliz año nuevo chino y un año de mucha prosperidad. Muchas gracias. 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 Atención. La inversión, certidumbre jurídica al riesgo y promover entonces mejores condiciones para el despliegue de empleos formales y aumento relativo, pero significativo, los ingresos para ir juntos discutiendo también desafíos asociados con, por ejemplo, el medio ambiente. El tema de cambio climático ya no solo es un discurso correcto en el escenario político internacional, sino que debiera ser un asunto que al ser transversal debiera cruzar muchas, sino que todas nuestras decisiones públicas y no debiera ser la excepción esta agenda bilateral en México. Sin más, yo quisiera reiterar nuestro gusto como Facultad de Economía, nuestro gusto que nuestros ECHIMEX de la Facultad esté siguiendo con la promoción decidida de estos encuentros, estos debates, estos diálogos y bajo el título de la Reacción México-China, Desempeño y Propuestas para el 2016-2018. Pues entonces, en breve, estaremos inaugurando los trabajos sustantivos de lo que hoy nos reúne. Para ese propósito, yo le pediría al doctor Leonardo Gómez Ibanegas, secretario general de la UNAM, que declare formalmente inaugurado este encuentro y posteriormente tendremos unas palabras más ya de introducción directa a nuestro coloquio o taller del doctor Enrique de Osa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, señor director de la Facultad de Economía, maestro Eduardo Vega, señor ministro Li Wu, bienvenido a la Universidad, doctor Enrique Duce, coordinador del ECHIMEX, estimados invitados especiales que nos acompañan, señores ex embajadores, profesores, alumnos de esta facultad. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí para poderlos acompañar en la inauguración de esta tarea. La relación México-China, Desempeño y Propuestas para 2016-2018, con el cual el ECHIMEX no solamente da seguimiento a sus trabajos, sino que además abre un espacio de reflexión sobre los desafíos de los próximos tres años e inicia de una manera que me parece muy adecuada la serie de actividades con las que habrá de conmemorar su décimo aniversario. Para la Universidad Nacional Autónoma de México, la relación con China es muy importante y reconocemos que el liderazgo que ha tenido el ECHIMEX ha sido muy importante para poder propiciar una discusión desde la Facultad de Economía y con el concurso de académicos de muy diversas instituciones, así como de muy importantes especialistas del sector público, del sector privado, poder propiciar un mayor entendimiento, un análisis más cuidadoso de cuál es el estado actual de la relación, de cuál es el potencial y de cuáles son las muchas áreas de intercambio, no sólo comercial y financiero, sino también académico y cultural, por las cuales podríamos transitar para fortalecer la relación entre México y China. Por ello, espero a la luz además de los muy distinguidos invitados a este taller, que cumpla con los objetivos que los organizadores se han propuesto, que siga siendo un referente del ECHIMEX para entender la relación entre México y China y que este sea el primero de muchos eventos que a lo largo de este año nos convoque para conmemorar su décimo aniversario. Y sin más, es para mí un gran honor el día de hoy, siendo las 9.45 de la mañana, declarar inaugurado este taller, la relación México-China, desempeño y propuestas para 2016-2018. Muchas gracias. Muchas gracias, señores Lillín, doctor Leonardo Lomeliva Negas y maestro Eduardo Vega López. Yo quisiera simplemente y brevemente recordar cuáles son los objetivos y la dinámica de este taller. Con este taller buscamos conmemorar por un año los 44 años de la relación diplomática entre México y la República Popular China, así como los 10 años de existencia del ECHIMEX. Por un lado, en estos 44 años, la relación diplomática bilateral se ha consolidado, sin lugar a dudas, como la más dinámica en este nuevo milenio, es decir, en estos últimos años, en términos bilaterales, multilaterales, regionales y en ámbitos de la educación con el sector público, destaco acá el ejecutivo, el legislativo, la relación entre ciudades, que ha sido muy dinámica, entidades federativas, municipios, así como en el ámbito económico y político. Al menos desde la última década, ambos países han reconocido la necesidad de establecer instituciones y un diálogo continuo, mismo que se ha reforzado en las recientes administraciones de Xi Jinping y Enrique Peña Nieto, mediante varios encuentros y visitas de Estado. En el segundo ámbito, los 10 años del ECHIMEX, yo les recuerdo del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de nuestra universidad, estamos muy contentos de iniciar un grupo de actividades para conmemorar estos 10 años de existencia. Cuando iniciamos el ECHIMEX, algunos de ustedes acá recordarán la participación, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, la participación del ahora embajador Julián Ventura, en su momento director de Asia Pacífico en la Cancillería, y así como diversos colegas del Colegio de México, de la Secretaría de Economía, etc., iniciamos un trayecto con Yolanda Tráfaga, con Sergio Martínez y varios estudiantes, un trayecto muy incierto y particularmente ante nuestra ignorancia inicial, y una apuesta usada institucionalmente también por parte de la Facultad de Economía y de la UNAM. Desde entonces, me parece, destacaría sobre todo un grupo de publicaciones, más de dos docenas de libros, cientos de participaciones en el ciclo de conferencias del ECHIMEX y diálogos que hemos logrado con el sector público, el sector académico, el sector empresarial, la titulación de varios estudiantes, varias docenas de estudiantes a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, creo que nos han permitido convertirnos en un punto de referencia para este diálogo. Este diálogo entre sectores no ha sido fácil, se imaginarán, incluyendo este propio evento, aunque la insistencia en mejorar, profundizar y crear nuevos espacios de conocimiento y el interés de comprometerse por parte de estudiantes, colegas y muchos otros ha sido realmente de la mayor relevancia. Estoy particularmente agradecido con nuestra querida Facultad de Economía y por supuesto con los diversos rectores y administraciones en la universidad, quienes creyeron en esta apuesta del ECHIMEX. La UNAM ha sido particularmente generosa para lograr un efectivo y lento proceso de crecimiento y acumulación de experiencias. Muchas gracias a Yolanda, Sergio, Rolando, Laura, Jessica y muchos estudiantes, Lidia, Iván, Felipe, Luis Daniel, Samuel, Mariana y muchos otros que apoyaron este compromiso. Como dicen por ahí, somos pobres y de familia numerosa, y el tema de China y la relación México-China nos sobrevivirá, por lo que le agradecemos mucho a todos los asistentes por su paciente y por delante apoyo en el futuro. Yo les recuerdo en términos del objetivo, y estoy terminando de este evento, el interés es un interés de lograr un breve diagnóstico y propuestas en la relación bilateral hasta 2018. Buscaremos realizar una pronta publicación de las opiniones de los asistentes el día de hoy y conjuntar a un grupo de expertos de los sectores público, privado y académico de México y de China. ¿Qué estrategias, políticas e instrumentos son sensatos y viables para México en su relación con China hasta 2018? Por cuestiones de tiempo, nos hemos permitido invitar a algunos de estos actores, no están todos, y queremos continuar apoyando activa y constructivamente este proceso bilateral desde el Cechimex. Estoy muy agradecido con el doctor Yang, que lo escucharemos en un momento, el maestro Abraham Zamora, muchas gracias por su asistencia y un grupo de participantes el día de hoy. El objetivo entonces es lograr un claro, transparente y propositivo diálogo. Los retos son muy significativos en la actualidad. En el ámbito comercial, por ejemplo, la relación de importaciones, exportaciones, yo les recuerdo, en el 2014 fue de 11 a 1, en el 2015, con la información que acaba de salir, cayó a 14 a 1. Es decir, tenemos un enorme déficit comercial con una serie de debates sobre la composición de estas importaciones y las inversiones chinas por el momento, si bien se han hecho grandes esfuerzos institucionales, por el momento son menos acumuladas, menos de 400 millones de dólares. Muchas gracias entonces por apoyar al UNAM, a la Facultad de Economía, al Cechimexti para lograr estos eventos y este evento puntual. Muchas gracias a los asistentes y entonces en un momento iniciamos con las ponencias magistrales. Yo les pido incluso guardar sus asientos.